¡Hola amigos! El día de hoy vamos a preparar unos heladitos súper fáciles y muy ricos con estas mandarinas. Yo voy a utilizar estas pequeñitas, tú utilizas las que te puedas conseguir. Por si acaso las mandarinas ya están lavadas y las voy a partir a la mitad para exprimirlas. Yo voy a utilizar este exprimidor, tú hazlo como te sea más fácil. Y pueden hacer esta misma receta con naranja o también con limón, queda súper rico. Este fue todo el juguito de mandarina que me salió, así que lo vamos a agregar en la licuadora y también le vamos a poner como unas 3 cucharaditas de azúcar porque estas mandarinas estaban dulces. Lo vamos a licuar por algunos segundos y tú no te preocupes porque esto no se hace amargo. Voy a utilizar estos moldecitos que no utilizaba hace mucho tiempo y los vamos a rellenar con el juguito de mandarina. Si tú no tienes moldes no te preocupes, puedes usar vasitos. Esta cantidad me alcanzó para 3 heladitos. Estos moldes me vinieron con estas tapitas de carita pero no las vamos a usar. Le voy a poner simplemente palitos de helado y los vamos a llevar al congelador hasta que se nos congelen súper bien. Bien, amigos ya están mis heladitos y mi sobrina ya se comió uno, así que vamos a desmoldar estos dos. Yo siempre les pongo un poquito de agua para que sea más fácil de desmoldarlos. Estos heladitos están súper deliciosos, les recomiendo que lo hagan y les den a sus niños porque les va a gustar muchísimo. Como vieron no tienen ni colorante, es solo juguito de fruta natural con un poquito de azúcar. Comenten si les gustó esta receta y qué otro tipo de heladito les gustaría que prepare.